Bueno, primero, buenos días. Sí, es mi segundo torneo y la verdad que esta competencia es bastante fuerte. Sé cómo, qué calidad de jugadores hay, de agresividad y, bueno, yo sé que el día de mañana va a ser un partido muy fuerte y muy complicado de ganar. Así que estamos con la mentalidad bien sobrepuesta y las ganas de jugar mañana. Bueno, sí, la verdad que ahí estamos de poco en poquito y con las ganas de jugar el torneo. La verdad que es muy hermosa y va a estar apto para jugar por el piso, para mostrar nuestro juego, que es jugar por arras del suelo.